Esta es una recetica ideal para tu almuerzo o cena y estoy segura que a todos en tu casa les va a encantar. Vamos a empezar cortando una pechuga de pollo de esta manera. Estoy cortando en tiras y después en cubitos. Hecho esto vamos a reservar y en una vasija vamos a agregar 4 huevos enteros. 1 cucharadita de sal, 1 cucharadita de orégano, 1 cucharadita de pimienta negra y vamos a mezclar todo muy bien de esta forma. Enseguida vamos a agregar 1 cucharada sopera de harina de trigo y 1 cucharada sopera de crema de leche o crema agria en algunos lugares y perejil al gusto. Ahora solo es mezclar todo muy bien. Mis amores, cuéntenme en los comentarios desde donde nos están viendo así les puedo enviar un saludo muy especial en nuestro próximo video. Ahora en un sartén vamos a agregar mantequilla y esparcir muy bien hasta que se derrita. Cuando esté en este punto vamos a agregar la pechuga del pollo que ya cortamos en cubitos. Y vamos a dejar freír por algunos minuticos. Acá agregué una pizca de sal y estamos mezclando todo muy bien. Y el saludo especial de hoy es para nuestra seguidora Marcelo Ortiz de Perú. Muchas gracias por siempre acompañar nuestros videos. Ahora voy a agregar la mezcla de huevos por encima que ya habíamos preparado. Vamos a esparcir todo muy bien. Y por encima del pollo con huevos vamos a agregar rodajas de tomate. La cantidad es opcional, ¿ok? Y para que quede aún más sabrosa, estamos agregando queso mozzarella al gusto. Pero si prefieren pueden agregar queso parmesano o otros tipos de queso. Y también estoy agregando un poco de orégano al gusto. Ahora solo es tapar y esperar hasta que todo se cocine. Y acá ya quedó lista nuestra deliciosa recetica. Miren lo provocativo que se ve. Ideal para un desayuno, para una cena. Ustedes pueden servir con el acompañamiento que prefieran o incluso solo también es súper rico. Preparen esta recetica en sus casas y les aseguro que no se van a arrepentir. Yo siempre preparo mi casa y no sobra nada. A todos les encanta. Espero de corazón que les haya gustado. Quédense todos con Dios ustedes y sus familias. Y nos vemos en nuestro próximo video. Adiós. 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 Adiós.